Noticias, 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 más cositas que han salido esta semana. ¿Vamos con ello? Venga, empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a Strip Marvel. Antes de empezar, sí me gustaría recordaros la fecha de Madrid, 8 de abril. Estoy en Madrid haciendo el espectáculo Strip Marvel Show. Están a tope ya las entradas, ¿vale? Así que os recomiendo que las pilléis cuanto antes. Streamarvelshow.com, ahí podéis conseguirlas y, bueno, vais a disfrutar un montón. También os dejo aquí abajo el link con las entradas. Bueno, la noticia... Bueno, ha habido varias noticias, pero la noticia de la semana un poquito más top ha sido la de la confirmación de John Berzal como Punisher en Dark Devil Born Again. De hecho, se dijo en Deadline, de Hollywood Reporter, ahora mismo lo digo de memoria, pero el propio actor lo confirmó en redes sociales. Hay que recalcar que la actriz que interpreta a Jessica Jones también ha puesto... Bueno, ha puesto un logo de un fuego, ¿vale? Un emoticono de un fuego. Así que, bueno, pues yo creo que Jessica Jones poco a poco se va confirmando que también va a estar. Así que muy contento, muy contento porque John Berzal es un actorazo. Lo hizo brutal. Si no habéis visto todavía la serie de Dark Devil, ¿a qué esperáis? ¿A qué esperáis? Porque es lo mejor de Marvel. O sea, está Infinity War, está Civil War o Winter Soldier, lo que tú quieras. Y está Dark Devil de las series de Netflix, ¿vale? Y la temporada 2, que está Punisher, es espectacular. ¿Qué podemos esperar de Punisher en el UCM? Pues Punisher en el UCM, aparte de que mola un montón porque el actor es brutal, pues vamos a verlo haciendo equipo seguramente con Dark Devil. Podríamos verlo hacer equipo con Moon Knight. Podríamos verlo también en Spider-Man porque es un personaje que apareció ahí. Podríamos verlo como un Thunderbolt porque ha sido Thunderbolt. E incluso podría llevar la armadura de War Machine como en los cómics. Imagina la situación, ¿vale? War Machine es un Skrull y Punisher le pega un tiro en la cabeza y se queda con la armadura. Eso es cine. Lo malo ha sido que no se ha confirmado todavía que Foggy Nelson y Karen Page estén en la serie. No quiere decir que no aparezcan, simplemente que ahora mismo no hay confirmación de que estén los actores ni que vuelvan a interpretar a esos personajes. Hay que tener en cuenta que son 7 años o 8 años desde la última temporada de Dark Devil. Por lo tanto, a saber qué ha sucedido entre los tres. Hablando de War Machine, se rumorea que Ultron volvería a Armor Wars, a la película protagonizada por War Machine, ¿vale? Bueno, no sé yo hasta qué punto Ultron contra War Machine tiene posibilidades. Yo creo que ninguna, ¿no? Porque ¿quién va a matar a ese tío que no mata a nadie, ¿vale? A no ser que seas Punisher y en un sueño húmedo mío. Pero bueno, que se habla de eso. Se lleva tiempo ya hablando de que Ultron volvería a Marvel. Ya volvió en What If y la verdad lo hizo muy bien. A mí ya, habiendo vuelto a What If en un modo supremo, creo que ya verlo otra vez como en la película de la era de Ultron me falla un poco y veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? A lo mejor Ultron me pegaba más en un Vision Quest que en un Armor Wars, pero bueno, no sé qué opináis vosotros. En plena convulsión de Marvel Studios, porque estamos viviendo un momento, ¿no? Pues que está separando un poco a los seguidores. Están los seguidores que lo defienden, los seguidores que lo están atacando, ¿no? Es un poco una civil war. De hecho, mañana vais a tener una terapia Marvel especial donde yo y otros compañeros vamos a defender el momento de Marvel. Se aceptan críticas, por supuesto, y las cosas no son perfectas, pero que vamos a hablar desde que creemos que se está exagerando con el hate a Marvel, ¿vale? Y bueno, pues eso, mañana lo vais a encontrar, vídeo de terapia Marvel con un montón de compañeros. Eso no quita que realmente pues Marvel Studios necesite un momento para sentarse y ver cómo puede mejorar todos los productos. Bob Iger, el CEO de Disney, ha hablado y ha comentado sobre Marvel que cree que no hace falta que todas las franquicias tengan secuelas. Yo creo que esto es un dardo a cuantumanía, creo realmente que es un dardo a cuantumanía, porque a lo mejor el personaje no hacía falta que tuviese una tercera película o una cuarta película, como se está hablando de que pueda tener. Antes que eso, Bob Iger comenta que es mejor presentar nuevos personajes ya que Marvel Studios tiene 7.000 personajes de los que puede hacer películas. También ha comentado que para reducir costes de la compañía de Disney, no solamente Marvel, sino todo Disney, se va a enfocar más a hacer productos de calidad antes que cantidad. Por lo tanto, entre lo que comentó Kevin Feige hace unos días y esto, pues está claro que va a haber una reconstrucción del futuro de Marvel, ¿no? No sabemos cómo va a ser, hay algunos que están diciendo que va a volver Marvel a ser como la fase 1 o la fase 2, ¿no? Con muy pocos proyectos estrenados. Yo no creo que tanto porque hay mucha película y serie ya rodada. Bueno, películas no tanto, pero sí que series rodadas. Así que veremos cómo se reconstruye un poquito todo. Creo que tampoco va a ser tan exagerado, ¿no? No va a empezar a Marvel a cancelar un montón de proyectos. Ha habido tanto y se ha hecho tanto desde la pasada, digamos, dirección de Bob Chapek que ahora mismo cancelar no creo que sea una opción para cosas que ya se están rodando, ¿no? O se están ya trabajando. No sé, las de animación yo creo que tampoco son productos que tengas que ver. No pasa nada si no ves What If, no pasa nada si no ves X-Men y no pasa nada si no ves la de Spider-Man. Pero bueno, no creo que esas den problemas, ¿no? Estas pueden estar ahí estrenándose, aunque hacer series de animación es muy caro y a lo mejor es de lo primero que se petan. Ya te lo digo yo. Porque si no están dando dinero en las series de animación, ya te digo yo que Bob Bigger lo primero que hace es quítate de tercera temporada de What If y se cancela X-Men y se cancela todo lo que es animación y la de Spider-Man y tal. Creo que sería algo lógico. Y ya te digo, pues yo que sé, pues a lo mejor en vez de que sean series algunas, pues que sean especiales y sí o sí tienes que retrasar. O sea, sí o sí las películas de Vengadores se tienen que ir para un año después o dos años después, ¿no? Y vas haciendo pues un estreno tranquilo cada ciertos meses con productos más buenos y tal o mejor acabados, ¿no? ¿Qué os parecería si Sam Raimi dirigiese Doctor Strange 3? Pues es el rumor que ha salido hace unas horas y ha pegado bastante fuerte. Parece ser que sí, que el estudio está encantado de cómo fue Multiverse of Madness. Yo sé, yo sé que a ti no te ha gustado, pero sé que a ti sí, por ejemplo, porque es que es un director que divide, es un director que divide. Lo miro en las redes sociales y es que es así. La mitad estaban en plan, sí, esto es cine. Y los otros, ha muerto el cine. O sea, es bueno. A ver, si Marvel Studios, por ejemplo, mira todo lo que comentan los seguidores y quiere gustar a todo el mundo, pues a lo mejor no salía el director mejor para la franquicia. No lo sé, pero que si lo hacen, está claro que se la suda la opinión de la gente que dice que no. Más rumores que han salido las últimas horas, muy interesantes. Y es que, primero de todo, el director de Los Cuatro Fantásticos ha tenido, pues parece ser un contrato más largo de lo que parece. No solamente va a ser la dirección de Los Cuatro Fantásticos, sino que además va a ser productor ejecutivo de una serie de Silver Surfer. También va a dirigir un par de capítulos de Vision Quest. Os recuerdo que este es el director de Wandavision, ¿vale? Por lo tanto, está en buenas manos, creo. También se habla de que Marvel Studios está buscando un actor judío para interpretar a Ben Grimm, a The Thing, la cosa, la mole. Porque, bueno, pues el personaje es judío. O sea, es judío practicante. Y, bueno, pues se ve que quieren un actor que sea judío, que entienda un poco el rollo y tal. Bueno, pues vale. Alan Sammler, Ben Stiller, Daniel Radcliffe, Radcliffe, nunca acuerdo el nombre. Bueno, hay un montón en Hollywood de actores judíos, así que seguro que tienen donde elegir. Y acabamos con una cosa que me parece bastante curiosa y es que Marvel Studios ha presentado supuestamente a un nuevo personaje creado desde cero en What If. Estamos hablando de Kaori, que aparecerá en la segunda temporada de la serie y explicará en la historia de este capítulo qué hubiese pasado si el Tese de Acto hubiese existido en una aldea Mojauk en 1602. Claro, creación de un personaje nuevo. Aquí pasan varias cosas, ¿no? Está el típico que dice no me gusta que me cambien la etnia de un personaje que es así en los cómics y tal. ¿Por qué no crean un personaje nuevo que sea así y ya está? Y que no toquen los que ya existen, ¿no? ¿Y qué pasa? Que este mismo ahora se queja de que creen personajes de otras etnias, ¿no? O sea, es como, tío, siempre tienes problemas tú con estas cosas. Luego están los que también se quejan de que Marvel cree personajes que esto tendría que ser vamos, una cosa solamente de los cómics, ¿no? Que empezamos mal si Marvel Studios empieza a crear nuevos personajes. Bueno, primero que no es la primera vez que crea algún personaje nuevo porque, por ejemplo, Leila, ¿no? O Laila, o no sé cómo se llama, la de Moon Knight es una versión muy sacada de Marvel Studios debajo de la manga. O sea, no existe ese personaje. Por ejemplo, ¿no? Pero que en el caso de crear personajes en series animadas que luego funcionan de puta madre en los cómics ha pasado un montón. Por ejemplo, Harley Quinn. Harley Quinn fue creada para la serie de animación de Batman de los 90 y luego la pusieron en los cómics. Ha sido un auténtico éxito, ¿no? También en cine. Eso por una banda. Pero os digo que realmente este personaje no está creado de cero. Esto es una forma de engañar, pero es que es normal que quieran engañar al público. El vídeo de noticias podrías dejarlo aquí, ¿vale? O sea, si tú quieres no enterarte de lo que te voy a comentar y de quién es realmente este personaje, deja el vídeo aquí, deja tu like, suscríbete y todo eso porque ahora se viene una explicación de quién es este personaje, ¿vale? Quién es realmente Kahori. Bien, estáis avisados. A ver, este capítulo, no sé si es este capítulo o varios capítulos, pero se había hablado de que se iba a adaptar el cómic de 1602. 1602 es un comicazo, ¿vale? De Neil Gaiman donde pues nos explica qué hubiese pasado si el universo Marvel explotase, explotase, o sea, expandiese, digamos, o se crease, ¿no? En 1602, claro, lógicamente estamos hablando de otra época, Iron Man pues no puede tener tecnología del siglo XX o del siglo XXI, ¿sabes? Porque estamos hablando de 1602, ¿no? Entonces, ni los personajes incluso de ese cómic tenían nombres reales, o sea, no se llamaba a lo mejor pues Peter Parker como tal, ¿no? Eran nombres pues adecuados, adaptados al momento ese del universo Marvel, ¿no? de 1602. En esa historia hay también un indígena americano, un nativo, ¿no? Rubio, que decías, joder, pues normalmente son morenos, pero bueno, rubio, y durante todo el capítulo, ¿no? Pues digamos que se ve que es un tío súper fuerte y tal, pero no habla mucho, está ahí, pero no acaba de ser muy importante, ¿no? Y al final de la historia sí que lo es. Ese tío realmente era el Capitán América, pero claro, no tiene el mismo nombre, tiene un nombre adaptado, ¿no? A la época, se llamaba Roger o Roger o algo así, o Roja o Roja o algo así, ¿no? Y en verdad era Rogers. Bueno, pues lógicamente este personaje sí tiene que ver, o sea, si es americano, porque es nativo americana, ¿vale? Tiene que ser un personaje que sea americana. El tesseracto va a tener importancia y le va a dar poderes. Y estamos hablando de una historia, ¿no? Con los nativos americanos y tal, de invasión, invasión, tesseracto, lógicamente, esta chica, este personaje nuevo que se ha creado para What If es, hostia, se ha ido la luz y todo, Carol Danvers. Carol realmente es Carolin y esta chica se llama Kaori. Tiene más o menos, ¿no? Un nombre parecido. Obtendrá los poderes del tesseracto, como la Capitana Marvel y seguramente que va a estar envuelta en una invasión. En vez de una invasión Skrull, una invasión de ingleses. Es decir, no es que sea Carol Danvers, sino que si se adaptase la historia de Marvel Studios a 1602, este personaje tendría los poderes y tendría un poquito el rollo de Carol Danvers. Y también, si nos fijamos en la ropa, pues oye, tiene estrellitas y eso, quieras o no, pues también es muy de Carol Danvers. En fin, Mutantes y Humanas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos, porque cada semana cuelgo vídeos a casco porro. Mi nombre es Daniel Aji y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!